¿Quieres más? Quiero más. Triste ciudad el impedimento. Consenso en el que pienso. No se hubiera validado el contenido. Ahora ya no se puede hacer nada. Solo esperar. ¿Qué tal está don Rafael? Me alegro mucho, en demasía, de que su algarabía y vida contenida le hagan plácito el taciturno momento en el cual vive usted su vida por turnos. Estoy compartiendo algo contigo ahora. Me alegro, me alegro muchísimo. De que sonriamos, eh. Compartamos este momento. Se lo lleva el viento. Los momentos se lo lleva el viento. Humo que no me fumo, brindas de humo azul, que en mi compostura me da la mejor de mis tesituras. El humo azul de la marihuana. Ahí no le quiere contar. Mejor no hablemos. Pase usted, señor. Pase usted, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pasen todos los coches que tengan que pasar y hagan el ruido que tengan que hacer. Pero luego déjennos en paz. Porque estamos aquí. No, ni antes ni ahora. Esto no para ya. Esto no para. Estamos... cohetes a la luna y ladillas en el culo de los bebés. Un mundo injusto e impertinente que nos viene a ser arrogantes y a hacernos sintientes. No, pero ¿qué eres? Los más valientes. Te tengo que estar en pelo. Pues, qué valientes. Desde el que se agarran antes. Que nos corta los capullos. De la soledad. De un campo desierto. Hombre, pero más nos hubiera valido... Esta vez era la tristeza, no? A ver, na... La tristeza es la que más me gusta sentir la tristeza. La tristeza está bien, pero ahora a rato, chico, que las alegrías son bienvenidas, eh. Pero ya se un día bastante triste. Ya han salido las nubes, eso se ha ocultado, pero el sol permanece, querido Rafael, allí más allá de nuestra vista, el sol brilla, es de día, sí brilla, en algún lugar brilla, hay que tener la esperanza. No me miren con tanta arroba. ¿Habéis dicho? Sí. Gracias. Yo no me quiero meter el lío, es el lío de Montepío, más no se hubiera valido habernos contornido un momento loco hace en el col. ¿Estás lavando? No. ¿Entonces para qué llevas eso lavando? De lejos. De lejos. De lejos, mira, se ve esto y se ve el hueco, y se ve mi mano, y se ve el cielo, y la gente se pone en las gafas. Es un hombreiego, ¿no? Tiene un ojo a un lado y otro ojo a otro, es como un pez. ¿De aquí todo el ombligo como un elefante? Como un pez, un canario, un aguilucho, un ojo a cada lado. Un pez. Entonces captan todo. Por eso te decía, vamos a ir por esas callejuelas estrechas que hemos llevado antes. Por una cámara que hay que ver aquí, se dice que hay que sentir, más que ver. Sentir, oír, hablar, escuchar, transitar. Callar. Callar. El silencio es bueno también. Y también, ni antes ni después. ¡No! Si yo lo dijo aquel, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, mejor quédate callado. Pues quédate el taxi. Pues mejor cerrar. Me va a pillar el taxi. Bueno, a tu derecha. A tu derecha hemos cambiado. Acontecimiento dual de los estuartégicamente. A tu derecha es muy importante el estuart. Bueno, todo está bien, todo está más. Según como lo mire, el señor Nicolás. De una forma u otra nos deberíamos haber dado cuenta antes. ¿Nicolás Sarkozy? ¿Con Nicolás Maduro? Bueno, por la angostura no me den ni un duro. No quiero que ver nada con los señores. ¿Vamos a entrar al museo? No, 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 hoy no. No me he traído el traje de entrar a museos. Hoy vengo de creador. Creativo, artístico e impertinente. El mayor sintiente, el más valiente. ¿Tu reloj? ¿Qué es el interior de la moto? Nada, está cantando. Yo me estoy fijando en Raúl, que está cantando. Pero también está con el sol ahí. Es el sol ahí que está ahí. Está en Raúl. Me vamos a dejar, ya otra vez no. A mí no me gusta. Hombre, hay que ir a conocer la propia Julio Iglesias. Julio Iglesias está muerto desde un viejo, tío. ¿Y por eso le prefieres? No. La vida es triste, a veces. Mira la catedral. La catedral es el mar. Después tienes el salmán, mira ahí. El albe del mar. Roca sangre y el jefe. Tienes que tomar el mar vino. Te decimos a tres o cuatro ya. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Pela gato. Pela gato. Hay que lo quiso saber de la arrogancia y la impertinencia. Eso se sabía. Pregúntale a Sol si le deja grabarse. Sol, nos deja usted grabar. A ver si. Sol, sensate de los acontecimientos. Sol, le pregunto a usted con todo mi respeto quién ha hecho este mundo en Conoxo, Sol. ¿Por qué sufre la gente en esta realidad? Sol, ecuánime de la vulnerabilidad. ¿Quién le quise decir al contexto irreverente? ¿Tiene algo usted que decir? ¿Mantorcha? ¿Lo quieres llevar tú? No. Y mírale, ahí sigue cantando el tío. Con el frío y todo. Sí que me gusta que lleva bien puestos pantalones. Pues tiene un hijo y está separado, tío. Bebé de vez en cuando. Hace trabajo de jardinero cuando es temporada. Y cantar en la calle. Tiene plaza. Debe estar del ayuntamiento. Vamos por la calle Real, un poco. ¿Aquí está Raúl? No, Raúl está más abajo. Está por la escalera de San Martín. Está plaza de San Martín. Es por aquí, por el tía Núria, el de Galtrón ese. Ah, ese es el de Galtrón. Aquí viene la ropa de Portis. Por esta calle insinuoso, que le quiso decir el lamento de mi temperamento. Si lo sabía usted, niña diosa, que era de todas las flores, la más hermosa de las rosas. En un momento dado, del altercado, Raúl vino a presagiar un mundo sin par en el que todos tuviésemos de todo. Todos hubiésemos salido del lodo. Habrá quienes más los que se extienden a mi paso, para por mí ser recorridos y trazados. Las ganancias de la ignorancia no me miren con tanta perseverancia y tanta arrogancia. Quiero decirle al cielo de los imposibles estadios gubernamentales, la tierra audible del temperamento disasociado en el cual nos sentíamos. Los mejores soldados, ¿qué te pasa, Rafael? ¿Por qué están mal? ¿Están mal por dentro? ¿Están mal por fuera? Hay que hacer un recital cuando pongan las luces de Navidad. Estoy hecho una mierda. Mira, está grabando. Cuando estás encendido, está grabando. Me amo. Vamos por el barrio judío. Vamos por el barrio judío. A ver... Vamos por el barrio. Está Rafael, nos va a llevar por el barrio judío todas las noches y el día, soy el consentido. No falta más de poner cárcel. Se lo obvia. Hay que ser parejo. Y si, pone señales en el suelo, pone unas inscripciones en el suelo de bronce. No, si están puestas ya. Están puestas, sí. Pero esto ya... Bueno, como una acción turística. Pero es que la gente no es gilipollas. Como tú viste en el que te entiendo. El barrio judío de la judería, por la angostura y la torpestura de la compostura, le quise decir al tiempo, ya no siento lamento, es por la vulgaridad del cremebundo mundo que me viene a observar. Y que perrito. Ay, y muy como, muy como. Yo lo como con patata. No me la como con patatas. Pero aquí hay un buen paseo. Por aquí hay un buen paseo. Por aquí hay un buen paseo. Vamos al parque de patatas. como como patatas como un cacho y frito le quiero contar a la tempestad de la humanidad y no hubiera sabido saber si era por el contexto todos los flamencos vienen aquí a la bodega de la andaluza cuando segovia era una ciudad árabe con su compostura y su textilidad y al mismo tiempo le decía de manera vamos al parque judío ese que había ahí abajo si esto que había ahí detrás cementerio vamos a disfrutar si es pronto para ir a la tienda vamos a ver las huertas de eso creo que de un día que vine contigo si, si, me parece un frío es la bonita, está el último día de noviembre si, pues parece como puro verano un hombre de verano, no? pero pero está despejado ya no hay machismo segovia es una ciudad buena para vivir en segovia se está bien yo siempre está bien en todos los sitios viviese donde viviese segovia tiene calidad de vida madrillo pero a quien le gusta madrid le gusta así, madrileños de madrid al cielo, ¿no? me dicen yo tengo que ir a madrid 5 años ya y me entrego a ir yo tampoco tío no quiero volver a madrid nada hago fare ahí tío ya pero quizás es el suelo como no están grabando digo lo que quiero si luego te lo enseño en un tiempo no, no, no no, ni tampoco vamos a hablar por esas canariñas que nunca ha bajado yo por aquí ah, las canariñas si con la cámara esa vamos a tirar la muralla a seguir la muralla hasta el alcance tuntum quien es abre la muralla tempestad de los serpientos yo le digo con el viento pum pum quien es abre la muralla mi sensate del perder abre la muralla todo está por venir nada va ayer coronel cierra la muralla ya estamos todos aquí pum 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 quien es que bonita se ven las casas pum pum quien es vuela una paloma pum pum quien es vuela el grajo bajo ahí friega con estropajo y con esparpajo pum pum quien es las casas están alineadas pum pum quien es se llena mi casa de hadas son palomas palomitas esta es la puerta de la ciudad esta es la puerta de la ciudad el chico te está oyendo te va a ver que está seguro que vea mi canal calla perrillo calla que se mueve la casa no te pongas de whatsapp que todo está saliendo según lo que he visto militares de nuevo juez que rápido me lo he visto me lo he visto me ahorro la rima fácil que termina en cinco por resultar demasiado impertinente en ello caliente días de la gente vamos por la puerta ay que bonita la puerta ay que bonita ay que bonita ay tu me sienta vamos a sumar los sanguientes a ver la puerta y a una fuente ahí y vemos un poco de agua me gusta vamos a sumar los sanguientes y ahí nos toman un cigarro ahí pero no señales pero si no hay referencia si hay un banco mejor hay en las escaleras hay en las escaleras pues seguimos bajando no tenía que hacer para no tener que sujetar la cámara tú recitas también rafael recitar algo que estamos grabando lo que te salga yo ya tengo que comprar el sol brilla castilla rancha este segovia naturalmente con su muralla nada aparente algo bonito de sentir de vivir me gusta estar aquí pero es cierto que a lo mejor estar mejor en un pueblo mi cabra sería la teoría en que esté como esté siempre hay algo que te hace estar mal por muy bien que estés también que siempre está bien por algo pero que siempre por mucho que tengas siempre te quejas macho la gente siempre se queja yo me encontré todo macho protegido y la piedra del camino y en el mal chupino vino a contarle la historia perecedera de los pinos de la angostura que se iban por su tesitura raúl es un intérprete eso es posible con raúl que en este momento sea así porque él interpreta todo lo que siente si una nave pasa por arriba y dice aire si un reptil va por el suelo y dice tierra y que hable él también porque yo no cuento más no se que decir de él pues eso no se perdió Raúl Raúl como era Fonseca Fonseca poca gente me conoce aquí en el canal mira hoy he hecho un vídeo antes de ir a que me puse esa inyección que no he ido a clase de escritura osea de arteterapia si me han puesto la inyección pero antes he hecho un vídeo ahí donde están esas cruces si yo solo con esta cámara bola luego he hecho otro con vosotros y con Raúl el cantautor y este es el tercero no sé si será el último de hoy bueno pues no lo sé pero ya cuando se vaya hecho no vas a poder grabar más no? tenemos que ir a comprar la tienda del vapeador a ver si me compro no, una linterna porque el vapeador no se da la luz mira perrillos estos son buenos ok ese es un el Perini es el Perriero un Bassão un Bassão ¿no? Me queda la tienda hola vamos pepito ven pepito pepito grillo pepito pepito pinto gorgorito ay que me quedo solito aquí cambiando cantando a mi sobrina tiene relleno con pito que pita las válvulas de la de la gaseosa de la fuente no me la puedo tomar y que invertir en rafa andar bueno pero poco a poco rafa que no te entre el sofoco no te vuelvas loco amarilla me pongo solamente cuando lo supongo que todo va a salir bien que vayas por donde vayas te va a ir a pedir de boca mi cabeza loca desde local nunca más y cuantos de foca de comer no vendría mal ahora que estamos aquí siquiera se tomó tres vinos mi colega fonseca cuatro han sido yo dos cafés hoy dije que no bebés los cafés hay promesas en el mundo promesa que sea también rafita popular popular populista de pueblos sí y qué voy a hacer si nací en madrid porque qué pueblo soy aquí y me estoy grabando yo solo vas a venir más se te ve ahora muy bonita la luz con tus ojos claros y la luz del sol haciendo transparente al cristalina y la retina de vas a venir más a grabarte a mi vídeo para poesía 360 dirigir porque porque estoy yo aquí no sabes ser tú mismo ayer se me dormía una niña a mi lado llorando qué bonito que sentí que éramos críos pero ya no lo somos somos adultos no podemos ser como niños pero cuántos años llevan estas puestas piedras situadas en este lugar pocos no muchos años 20 años 20 como esto no estaba cuando yo vino a vivir aquí cuando yo vino a vivir aquí no había nada aquí esto era monte todo y por ahí cruzaba un río para abajo y lo hicieron un río subterráneo por si una alcantarilla se dejaron un paseo por ahí a la realidad ayudar había toda la noche y el día ahí guardé yo un cascabel en esa muralla cuando viene a vivir aquí como si fuera una raca que listo pasado hace un rato bueno voy a hacer una cosa despedimos el vídeo y voy a ponerlo atrás porque no puedo grabarlo todo de seguido despedimos